Estas han sido las tres parejas que se han presentado hoy en el campeonato de Canarias. ¡Por favor, fuerte aplauso para ellos! ¡Nos vemos en Canarias! ¡Pueden cambiar luego si quieren, eh! Tengo una cajita de cristal, voy a meter, las montañas son por mar, todo es tu dinero. ¡Y hay cosas que son mi corazón en su pecho! ¡Nos vemos en el cielo, que confía con tu risa y con tu alineo, vamos a decir, no puedo creer. ¡Oye, no, 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 no. ¡Nos vemos en Canarias! Estoy enamorada de ti. Estoy enamorada de ti. No pensé que esto a mí me pasa bien. Descreía fantasías desde el día a la vez. Estoy enamorada de ti. Estoy enamorada de ti. No pensé que esto a mí me pasa bien. Escribo franceses, desde el fin de que te iba En una cajita de cristal voy a meter donde habrá ver Las montañas en tu alma, en flores de primavera Mariposas que dibujé, el corazón es en tu pecho Y una sigla con el desierto que combina con tu risa Y con tu alegría, la buscar diciendo que no te quiero Y un moneda cuando subes con esta reacción ¡Maldísimo aplauso! ¡Maldísimo! ¡Gracias! No me queda sin decirle, gracias por todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video